Hola Mercedes, ¿por qué esta reunión? Vamos a ver, estamos aquí en Leganés porque han acusado a un compañero de haber cometido alguna falta contra actuaciones que no eran las adecuadas. Entonces hemos estado aquí, nos hemos concentrado apoyando al compañero y bueno, pues la verdad es que se ha celebrado el juicio. El juez ha hecho una serie de preguntas muy fáciles, muy normales y yo creo que ha quedado bastante acreditado que la acusación no tenía ningún fundamento. Y bueno, ya también sí quería aprovechar para comentar que efectivamente habíamos estado hablando antes de si se habían recibido las cartas de despido y los finiquitos que han enviado a las cuentas de los trabajadores de Fuenlabrada que no se habían apuntado voluntariamente, entre comillas, a esos planes tan maravillosos, a esas ofertas maravillosas que había hecho Coca-Cola. Bueno, pues efectivamente se han mandado, cosa que tengo que decir que nos ha concedido un respiro, porque si alguien pensaba que la lucha había terminado, están muy equivocados. La lucha no solamente no ha terminado, sino que ahora todos los compañeros que estábamos en huelga, que no teníamos ningún ingreso en nuestra casa, pues afortunadamente la entrega de ese finiquito en malas condiciones y de esta forma tan sumamente vil como lo ha actuado la compañía Coca-Cola, o sea, la marca Coca-Cola, pues nos va a servir para aguantar más, tener posibilidades económicas y llegar hasta donde se tenga que llegar. Entonces, hasta cierto punto estamos muy agradecidos a la actuación que ha tenido la Coca-Cola Iberian Partners y la Cas Vegas. La agradecemos muchísimo. Y bueno, esto también viene a demostrar que Coca-Cola, en la persona de Marcos de Quinto, en la persona de Mutarkén, que parece ser que ha sido el que daba las órdenes de que no hubiera ningún despido forzoso, en la persona de Víctor Rufat y Sol de Aurella, mienten como bellanos. A nosotros no nos extrañan, porque es una tónica habitual de esta marca y de esta empresa. Sus actuaciones han sido un cúmulo de despropósitos, pues esto no podía ser menos. Una vez más han mentido, hay despidos forzosos. No 236, casi 260 que han sido los trabajadores del área industrial, solamente del área industrial, que no se han apuntado, que son de Madrid y que, como nos imaginábamos y nos cambiamos, vienen a por ellos. Han venido directamente, esta señora, muy vinculada con Convergencia, y una ha venido directamente a atacar Madrid. Se lo ha querido cargar y se lo ha pretendido cargárselo. Pero que siga pensando, y que no se la quite de la cabeza, que Madrid, en muchas otras circunstancias, lo ha hecho y va a seguir dándole la batalla hasta el final.